Música En mis envas tan enredados me clavaste un nudo ciego Música Quiero buscarte algo en como un disfraz de monos reconocidos Música No te gusta, tienes con quien hablar Música Yo prefiero no ser ese que hablar Música Fama y arma, una estrategia falsa para emboscar Música Música No ves que estás totalmente quitada No ves que es la descargada Música 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 Música